Con muchas ganas, con mucha alegría. Hoy un día de emoción, ¿no? Porque tiene que ver la democracia, tiene que ver lo de la muerte de Néstor Kirchner, tiene que ver todo. Llevar al frente esta campaña me hizo un orgullo muy importante como dirigente político. Una fiesta de la democracia, que haya gran participación ciudadana, que tenga la obligación cívica de votar. La verdad es esta felicidad de ver un día tan lindo donde la gente se acerca a elegir a su representante. Néstor Kirchner